¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo de nuevo. Estoy con Dalia otra vez. Si vieron el video anterior, seguramente saben que fuimos a un restaurante de comida coreana, pero nos quedamos en ceros. ¿Cuánto tienes? Ella tiene 10 pesos, a mí me quedan 15 pesos. Bueno, o sea, no es totalmente en ceros, pero prácticamente es nuestro pasaje, ¿no? Sí. Para regresar cada uno a su respectiva casa. Ahorita estamos en el centro de la Ciudad de México. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es demostrarles así de que sí se puede salir sin ningún pretexto con tu novia sin un solo peso. Bueno, primer paso, primera opción por si quieren dar una vuelta con su novia. Pueden caminar por el barrio chino. Ahorita vamos a ver si encontramos algo que nos llame la atención. Bueno, ahorita se le acaba de... Bueno, no se le ocurrió la idea, pero acaba de ver un letrero. ¿Qué viste? Galletas de la suerte, un peso. Y nuestro presupuesto, que es extremadamente bajo, nos permite gastar 2 pesos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos 2 pesitos que vamos a gastar. Ahorita vamos a ver si en verdad cuestan 2 pesos. Este es el momento más difícil de mi vida. Tengo que elegir entre una de las 2 mi fortuna. ¿Cuál tú igual quieres? No sé. Elegimos a la de 3, ¿va? Cierra la que tú elijas. Yo toco así a la que huele. 1, 2, 3. Sí, perfecto. Elegimos la contraria. Este, bueno, nos cuesta un peso, hasta ahorita vamos a ir con nuestro presupuesto. Vamos a abrirla. Estas galletas son muy simples, seguramente las conocen. Son como un sombrerito y se tiene que partir en dos. Ella ya la abrió, ¿qué dice? Eres un ganador. Ahora vamos yo. ¡Oh, se me cayó mi suerte! No podemos dirigir el viento, pero sí ajustar las velas. ¿Desde cuándo están tan chafas las galletas de la suerte? Parecen consejos motivacionales en vez de que tengan como tu futuro y te digan qué hacer con tu vida después de tu fracaso. Bueno, como verán, ya hay más gente porque ya estamos en Madero. Este, ya estamos a punto de llegar al museo a ver si está abierto y a ver si hay alguna exposición ahorita. Entonces ahorita vamos a ver qué onda, a ver con qué, pues nos sorprende ahorita la ciudad, ¿no? Vean su cara de diversión total, de que está disfrutando el día por estar conmigo. Así tienen que tener a sus novias, bien felices, ¿no? Vean su cara de felicidad. Más feliz no puede estar. No hemos fracasado, está cerrado el museo, así que pues tenemos que ir a nuestro plan B, que es el Zócalo, porque no hay nada ahorita. Creo que el museo del estanquillo es gratis. ¿Qué es un estanquillo? No sé, nunca he entrado. Bueno, vamos a probar, yo tampoco lo conozco, vamos a ver qué pasa, a ver si cobran o no sé, vamos a seguir caminando porque tenemos que conseguir algo, tenemos que lograrlo. Ya entramos, afortunadamente es entrada libre y hay wifi. Vamos a ver qué onda. Es como una exposición de cine, ¿no? O sea, cine mexicano. En los años, o sea, hace como más de 100 años. Los años del caldo. Sí. Algo con lo que nos acabamos de encontrar, la verdad está como muy, muy padre. Es el disfraz que utilizaba Cantinflas. ¿El traje? El traje disfraz, pues es un disfraz porque es un personaje, ¿no? Pero bueno, o sea, le traje la ropa, la vestimenta que usaba Cantinflas, está bastante interesante, ¿verdad? Ahí está el gorrito. Ahí está el gorrito, su paleacate en el cuello, su franel en el hombro y todo lo demás con su cinturón y los pantalones que se le caían. Está bastante padre, bastante bastante. Bueno, bueno, acabamos de salir del museo, estuvo bastante interesante, seguro ya lo vieron. Sí lo tengo. Y es así como nos vemos de patéticos cuando tenemos que contar el dinero para comprarnos un helado, nos faltan 50 centavos, nos faltan 50 centavos para poder comprarnos nuestros helados. Ahorita es buen fin y hay muchísima gente aquí, pero pues pueden irse a los tacos de canasta si quieren verse más romanticones. ¿A poco no? Que te llevan a comer tacos de canasta en Madero es romántico. Claro. Dime algo más romántico que comer tacos de canasta. No, no se pasa. No, pues no sabe porque no hay nada más romántico que comer tacos de canasta. Hay muchísimos museos también que cierran bien tarde. Está el Museo de las Culturas, el de Banamex que pues está cerrado ahorita, pero casi siempre está abierto y casi siempre hay una exposición. El del estanquillo, está el Museo de la Luz acá atrás, están, no sé, los cines porno por ahí atrás. El Monal. El Museo Nacional. El Museo de la Luz acá atrás. No, está barato aquí. Los urbines, está re bueno esto. Pero la pena y prácticamente es todo nuestro dinero, no gastamos nada más que en el helado y en los dos pesos de las galletas. Y sobró un pesito, sí es un peso, ¿no? Y pues nos vamos a despedir con nuestro helado. Gracias por ver el video. Si les interesó, si les sirvió, les gustó, les dio risa o cualquier cosa, suscríbanse y denle like, por favor. Comenten cualquier cosa, comenten si quieren dar algún consejo para llevar a su novia a los tacos de canasta, no sé, algo así. O quizás cosas románticas que, no sé, unos tips de ligue y yo se los puedo dar. No me hagan caso. Obvio no, pero pues espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en la siguiente, vamos a tratar de hacer más videos así, así que bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!